Pero, ahora le voy a contar algo. Bueno, le voy a contar por qué no quiero secarlo. Ahí viene buscando la pelota a través Belgrano. Demasiado amada de Muñoz, eh. La presión de Franco Macchi. Por izquierda sale el equipo argentino otra vez. La marca de Martín Rea. Vuelve a quedarse con la pelota Bordangaray. Viene el balón al área, corre Vegetti, queda por el camino el arquero. ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol de Belgrano! ¡Gol de Belgrano lo hizo Vegetti! Lo secó Muñoz a los 36 minutos del segundo tiempo. Solo con el pensamiento Muñoz. Belgrano 1, Danubio 0. Lo hizo, lo buscó toda la tarde. Y lo encontró Vegetti a 9 del final. Qué cintura que tiene Vegetti, ¿no? Para marcar la definición para Belgrano. Entró y marcó la diferencia, ¿no? Fue uno de los que reservó el técnico para este encuentro. Buena corrida. La llegada. La experiencia. Lo destacaba también Nadia Fumeiro. Había impresionado mejor hasta el momento Belgrano. A lo largo del partido queda Nubio. Qué bien que la hace el experiente número 9 del equipo cordobés. Y pone la ventaja a tan solo 9 minutos del cierre del partido. ¿Lo va a decir o no lo va a decir, Muñoz? A ver, le iba a decir que por esta pantalla vemos el torneo de selecciones de Ofi. Sí, señor. Vemos el club, vemos las selecciones.